Ya estamos de regreso, estamos aquí en Mascoteando por ADR Networks MX, Activando Tus Sentidos. Estamos con Ivón García y Arturo Jiménez, que nos van a platicar de este proyecto de esterilización masiva en San Martín de las Pirámides, muy cerquita, pegado a Teotihuacán prácticamente, es la parte no arqueológica de Teotihuacán. Y que, bueno, una esterilización implica que vamos a evitar que nazcan perros o gatos y que terminen quién sabe dónde, sufriendo maltrato, envenenamiento, todo tipo de cosas. Y es parte de lo que viene a ser la conducta de una persona responsable que se hace cargo de un perro o de un gato. Ahora, para empezar, ¿qué es esto de la esterilización masiva o cómo se organizó? Bueno, una persona que vive allá, en San Martín de las Pirámides, solicitó apoyo, porque hay una problemática importante de perros, que es principalmente lo que él ve, pero también sabemos que es mayor la de gatos. Y nos pidió apoyo con una esterilización masiva. Dos veces anteriores ya habíamos, se habían hecho dos aquí en la Ciudad de México, en las Capozalco, de mil animales también, entonces en esta ocasión apoyamos allá en San Martín, también van a ser mil animales. Mil animales. ¿Quiénes están participando? O sea, ¿quiénes están detrás de todo esto? Pues bueno, buena noche, gracias por el espacio, ¿no? Ante todo. Estamos organizando un grupo de personas involucradas e interesadas por el bienestar de los animales, ¿no? Está desde la doctora Ochoa de Cihuacóatl, el doctor Garrido de Animanía, Ivonne y un servidor de Gatos Pingos. Pues somos un equipo multidisciplinario que estamos enfocados en el bienestar de los animales, que ya tenemos, pues, dos campañas de esterilización masivas organizadas en el año 2015 y en el 2020. Y bueno, pues, este, por los animales estamos aquí, ¿no? Ahora, puede resultar un poquito, digo, porque hay gente muy purista, ¿no? De la situación, de las condiciones en las que se operan estos perros o gatos. Y, pues, yo creo que lo mejor es hacerlo que no hacerlo. Pero obviamente se preocupan ustedes por conseguir instalaciones adecuadas para llevar a cabo este proceso de esterilización. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Justamente en la semana anterior acabamos de ir a visitar el lugar. Una empresa que se dedica a los globos aerostáticos nos va a prestar un espacio. Es una bodega, en donde va a ser muy grande la bodega, en donde vamos a tener espacio suficiente para recibir en promedio 250 animales por día. Entonces, se está adaptando de manera en que podamos tenerlo al 100% el día de las, los días de la esterilización. Y, obviamente, tiene que haber un equipo veterinario detrás de esto. Por supuesto. ¿Cuántos veterinarios van a estar participando? Vienen 10 veterinarios del interior de la república, desde Baja California, Sonora, Sinaloa, Monterrey, Quintana Roo, Yucatán, en fin, ¿no? O Guadalajara también. Y, exactamente, coincido con lo que tú dices, a veces la gente tiende a criticar mucho que las instalaciones o las características de los lugares, pero es peor no hacerlo, como bien dices, que hacerlo de la manera más, pues, respetuosa y cuidadosa, ¿no? Cuidamos muchos detalles, desde instrumental, de ropa quirúrgica adecuada y sobre todo a los animales, ¿no? Sí, porque, bueno, yo vi fotografías del boletín de prensa y, bueno, también la cercanía que tengo con la doctora Luz Ochoa. Pues, me permite, por cierto, saludos a Daniel Drac, de este, Gato Pardo, Pata de Perro, que también está formando parte, si mal no recuerdo, ahí apareció en el boletín de prensa, que en las imágenes sí se veía, por lo menos buscaron un lugar bastante limpio, bastante higiénico, para poder llevar a cabo el proceso de cirugía. Obviamente, la recuperación, ahí tienen que haber bastantes voluntarios, ¿no? Exacto, exacto, estamos también convocando a voluntarios de allá de San Martín, a que nos ayuden, porque hoy en día necesitamos manos, entonces, voluntarios para la recuperación de perros, de gatos, para la labor instrumental, para el transporte también de los animales, ¿no? Cargarlos en las diferentes etapas o áreas de la campaña. Ahora, la pregunta es casi, casi histórica, ¿cuándo, aquí, cuándo se ocurrió esto, juntarse entre varios para llevar a cabo este proyecto? Pues, desde, la unión es en común, ¿no? Todas las personas que estamos involucradas, las circunstancias, el rescate de algún animal, nos llevaron a darnos cuenta de esta problemática. Cada uno, por nuestra cuenta, nos dedicamos a esterilizar animales, sigo a cuatro a bajo costo, nosotros rescatando, más bien, esterilizando animales en condición de calle, principalmente gatos, animalía también a esterilización temprana. Entonces, todas esas circunstancias en cuanto a bienestar animal, en algún momento nos unió y es como estamos ahorita todos en conjunto haciendo esta campaña, ¿no? Y viene la pregunta importante, ¿cuándo va a ser este proyecto tan necesario en ciertas áreas? Sobre todo, como la de San Martín de las Pirámides, que es una zona, pues, de escasos recursos, que probablemente no tendrán un hospital veterinario en el cual pueden acudir las 24 horas. Hay las situaciones diferentes, hay que entender que México tiene muchas caras en las cuales de pronto encontramos muchas posibilidades para hacer las cosas, y hay otras en que la gente por tiempo, por dinero o por distancia, a lo mejor tienen, ya juntaron el dinerito, pero el médico veterinario les queda lejos. O sea, tiene que tomar la carretera para llegar al poblado más cercano, yo creo que a Tulancingo, Pachuca, cualquiera de estas poblaciones que están relativamente cerca de ahí. Pero, pues, a veces no hay la posibilidad de moverse, a veces no hay la posibilidad económica. ¿Cuándo va a ser la fecha? Sí, son cuatro días, del 11 al 14 de enero de 2024. Planeamos empezar a las 8 de la mañana hasta que, más o menos, en premio, te repito, son 250 animales. Entonces, estamos esperando que la gente acuda, ¿no? Y algo que es muy importante es que la gente sepa que, aunque es gratuito, no significa que es de mala calidad. Todos los doctores que van a ir son médicos que se dedican exclusivamente a estelizaciones, constantemente van a diferentes lugares. Y tienen experiencia absoluta en estelizaciones, y estelizaciones tempranas, en estelizaciones de mínima invasión. Entonces, pueden estar seguras las personas de que los animales van a estar bien en sus manos. Esto es muy importante porque también queda un poquito esa sensación de si va a quedar bien el perro o no, etcétera, etcétera. O sea, hay varios procedimientos para llevar a cabo las esterilizaciones. Por lo que me acabas de comentar, tiene que haber ya una cierta práctica. Digamos que quienes se dedican a esto de esterilizar ya tienen la facilidad de hacer, por lo menos, una cirugía completa en menos de 30 minutos. Mucho menos. O yo creo que mucho menos, sobre todo si utilizan ya otras técnicas como la cirugía de baja invasión, en la que con ganchillos se pueden acercar fácilmente y sin tener que abrir por completo la cavidad, pueden llevar a cabo el proceso y con una recuperación también bastante rápida. Pero obviamente, esto implica que el paciente tiene que pasar por fuerza por un estado anestésico y por lo pronto, ya lo dijeron, se van a requerir voluntarios para que ayuden a que los gatos y los perros se mantengan estables, que tengan un regreso tranquilo. Y la pregunta es, bueno, esto es San Martín de las Pirámides, ¿en qué sitio, a dónde tienen que acudir para ya sea esterilizar o para acudir como voluntarios? ¿Podríamos primero hablar cómo sacar cita o cómo agendar para poder esterilizar y después nos vamos a cómo acudir para ser voluntarios? Por supuesto. Van de la mano, porque finalmente la gente nos puede buscar para ambos cosas a través de redes sociales, ¿no? Y a través de un número telefónico que la doctora Ochoa en su momento va a dar a conocer, porque yo no me lo sé, no sé si tú te lo sabes. Todavía no lo publican, todavía estamos pendientes por publicarlo. Entonces, en su momento, a través de ese número telefónico, la gente puede realizar alguna cita para sus animalitos. Y en cuanto a los voluntarios, puede ser a través de redes sociales, ¿no? En Facebook estamos como Esterilización Masiva DF, en Instagram como Esteriliza CDMX y en TikTok también como Esteriliza CDMX. Las personas que directamente quieran ya participar como voluntarios, pueden comunicarse al 55-2302-1277. Ahí yo soy la que está reclutando a los voluntarios junto con Arturo. Entonces, pueden llamarlos, es más fácil por ese medio para que empezamos a anotarlos. Si pueden acudir los cuatro días, sería genial, pero si la gente dice, sabes que yo nada más puedo apoyar un par de horas, un día, o sea, todo eso es bienvenido. Las manos nunca están de más. Yo creo que lo importante es de que todo mundo participe. Hay veces que luego el activismo esperamos que lo haga otro y no participando. Entonces, tenemos la posibilidad. Que bueno, yo ya tengo mi perro y mi gato esterilizado, pero me interesa. Bueno, pues ya saben, ya dieron los teléfonos. Por si ustedes, digo, también para ustedes, no se preocupen, el programa queda grabado, así es que lo pueden repetir cuantas veces quieran y van a aparecer ahí los teléfonos para que puedan, de hecho, yo más al rato voy a poner los teléfonos para que acudan como voluntarios. Ya llevo como un mes de que subí un video que puso la doctora Luz Ochoa, pero de todas maneras hay mucha gente que quiere no solamente esterilizar al perro, quiere participar, quiere involucrarse en este proceso para por lo menos asegurarse que, pues como había dicho, por cada perro o cada gato sin esterilizar, que puede dejar descendencia. Son 7 mil, 7 mil descendientes que puede dejar en 10, no, en 7 años, en 7 años. La exposición es logarítmica y si nosotros esterilizamos un perro, ya por lo menos 7 mil ya no van a dar lata en un futuro, no van a sufrir envenenamientos, atropellamientos, crueldad animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nos pongamos las pilas y sobre todo controlemos una población que fuera de control únicamente causa problemas, que esa es la realidad, transmite enfermedades, aparte de que ellos también sufren por todo este tipo de malas decisiones que toman ciertas personas. Ay, déjala que tenga una cría para que no le dé cáncer, eso es mentira. Sí, ya hemos hablado muchísimas veces de que la esterilización, lo más adecuado, digo, sería poco antes del primer celo, o sea, poco antes de los 5 o 6 meses en adelante. Hay veces en que se puede hacer antes una esterilización temprana, pero bueno, eso ya tendrá muchos más beneficios que desventajas. Yo creo que lo importante es que nos pongamos las pilas como gente responsable y que, pues, también compartamos esto con las comunidades que así lo requieren. Claro. Sí, la verdad es que es bien importante ir pasando de voz en voz para que sepan que todos son mitos, ¿no? Algo que es muy importante mencionar también es que se van a recibir animales gestantes lactando en celo y gatitos y perros a partir de los 2 meses. Entonces, la importancia es controlar poblaciones de animales para que no terminen en la calle, ¿no? Esto es importantísimo. Y ya vieron, o sea, ni modo, si la perra baja gestante, por lo pronto ya vamos a evitar que estos perritos terminen en la calle. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que tiro por viaje en algún lugar donde tienen perros, donde tienen gatos, clínicas veterinarias? Les botan una caja llena de perros o de gatos, si bien les va. Y créanme, ellos no tienen la necesidad de hacerse cargo, pero termina siendo una bronca de otra persona y no hacerse responsable de este tipo de situaciones. Ahorita déjenme checar, porque aquí tengo la, ¿cómo se llama? Los grupos participantes, porque sí hay que darle crédito a todos, de acuerdo con el boletín de prensa. Antes que otra cosa suceda, déjenme mandarle saludos a Oldair Acosta, que ya se nos conectó. Desde hace rato nos dejó algunos comentarios de situaciones que tuvieron que ver con el tema anterior. A Julio Ruiz, que nunca falta, Carla Erika Pineda Palomares, a la doctora Lilian Salgado, a Adriana Velasco, a Mari Carmen Rodríguez, a Adelita Vargas, a todos los que se conectan, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a checar el boletín de prensa, porque la información que nos brindan, pues es muy importante que la podamos difundir completa, ¿no? Es que, a ver, si me puedes hacer el favor, te mandé unas imágenes y las puedes ir poniendo, porque pues obviamente son situaciones. Aquí está, los grupos participantes son Animania, ahí déjenme ver aquí que ya sonrisas caninas, gatitos pingos y gato pardo pata de perro. Además de que quien coordina todo esto, la doctora Luz Ochoa con Cihuacóatl, ya no quiero quemarla, fue a mi alumna ya no hace mucho tiempo, pero bueno. Y por eso la conozco y le mando un gran abrazo y pues la felicito por ese esfuerzo que hace, sobre todo para conseguir al equipo humano que se requiere para poder llevar a cabo este proceso que es tan importante de esterilizar animales de compañía en zonas que así lo requieren, donde realmente hay muy pocos consultorios, esa es la verdad. Hay pocos consultorios que se pueden dar, digo, no se pueden dar abasto con la cantidad. Ahí tenemos ya algunas imágenes, cada quirófano, pues bueno, es un quirófano, pero con varias mesas, vemos los animalitos en recuperación. Esto pues implica que se tienen que estar checando, ahí ves que el animalito puede regresar un poquito de manera violenta, hay que cuidar la temperatura, sobre todo después de un proceso quirúrgico la temperatura baja bastante y hay que mantenerlos calientitos, pero lo suficientemente flojitos como para que no se terminen enredando o asfixiando. Vemos la participación de jóvenes con ya algunos que ya, pues ya son veteranos. No tan jóvenes. Sí, ya no tan jóvenes, pero sí veteranos en esta campaña de esterilización de perros y gatos. Y ahí está el póster. Y nuevamente quiero preguntarles, ¿cuál es la fecha? Y bueno, nos dijeron que las citas todavía están en veremos, pero para que se pongan las pilas. Si son de la zona, espérense porque pues yo lo voy a compartir en la página de Mascoteando, lo voy a compartir en la página de un servidor MVZ Raúl Ocadistapia, y ahí lo vamos a poner para que ustedes estén al pendientes, pero por lo pronto, 11, 12, 13 y 14. Supongo que es jueves, viernes, sábado y domingo. Exacto. Así es de que, bueno, jueves, viernes es un poquito difícil para muchos, sábado y domingo, yo creo que es cuando va a haber mucho más gente, pero igual, o sea, se necesitan voluntarios, se necesitan gente que esté dispuesta a apoyarnos, no solamente en persona, ¿verdad? También pueden aportar. Claro, o sea, la verdad es que estamos recibiendo donativos en efectivo a través de una cuenta que si quieres te la podemos proporcionar. Por favor. Ya, ajá, también estamos recibiendo donativos en especie, que son muy importantes, y pues las manos, los chicos que quieran ser voluntarios, los adultos que quieran ser voluntarios, son bienvenidos, necesitamos gente desde el miércoles, que es 10, para que nos ayuden a instalar, que se vaya instalando todo, y regularmente en las campañas donde hay más cantidad de animales son viernes y sábado, los viernes si llega a haber bastante gente y los sábados también. Ahora, ya la cuenta para poder apoyarlos a ustedes directamente, para, a ver si me hacen el favor de poner en el chat ahí, para que quede ya fijo el chat y también los números telefónicos para la... Los números telefónicos aún no los publicamos para los voluntarios, perdón, para este... Ajá, para los voluntarios de una vez. Ah, para los voluntarios es 55-2302-1277. Ok, entonces ya me están haciendo el favor de ponerlo allá, ahí está, ya apareció, 55-2302-1277 es el teléfono al cual ustedes pueden llamar si es que quieren ser voluntarios, esto es en San Martín de las Pirámides, ahí en el Estado de México, ahí muy cerca de ahí del Estado de Hidalgo, o sea, ya estamos relativamente cerca de Pachuca, así es de que, pues si están ustedes en Pachuca, en Tulancingo, se pueden descolgar como voluntarios, si están en Tizayuca, si están... Este, ¿qué otra población está por allá? Hay un municipio de Tecama, que está muy cerca también. Tecama, te digo, yo conozco muchos alumnos que son de esos dos municipios de la Facultad de Medicina Veterinaria y que, que este... bueno, que van desde ahí hasta la facultad, todo un recorrido. Sí, claro. Pero pueden aprovechar y pueden ir de voluntarios, por lo menos el sábado y el domingo, y esa ayuda es bien recibida. Y como acaban de mencionar, luego hay veces cosas que no vemos más que en el momento, pero todo esto lleva a una preparación y como bien dices, se van a requerir desde el miércoles. Si pueden hablar para decir, yo puedo el miércoles, ¿qué mejor? Porque es cuando se van a montar todo lo que se va a requerir para todo este proceso de esterilización. Te paso el número de cuenta. Es por medio de Scotiabank, a nombre de María de la Luz Ochoa Tobar. La cuenta es 001032... Un momentito, María de la Luz Ochoa Tobar. Ok, entonces ahí va a aparecer en pantalla. Y ahora sí, el número de cuenta... Es 001032... 1032... 39191... A ver si... Ahorita aparece en pantalla. María de la Luz Ochoa, y ahí está el... En la pantalla, nada más que quita el caps lock para que se pueda ver. Aquí no lo podemos ver. Pero es la cuenta. Ahí la cuenta es de Scotiabank. Exacto, les puede dar también cuenta clave para que no tenga también... A ver, 001032... 39191... Esa es la cuenta de Scotiabank. Ahora, si ustedes están en otro banco y lo quieren hacer desde su aplicación de teléfono móvil, es muy importante que tengamos la cuenta clave. ¿Cuál es la cuenta clave allá en cabina? Es 0441-800-1032-3919-18. Ok, vamos a ver que aparece aquí en la pantalla. Igual a nombre de María de la Luz Ochoa. Y la cuenta clave, Scotiabank, lo van a ver como 0441-800-1032-3919-18. Son los números que tienen ahí, pues no pueden... Si lo están viendo en video, ya ahora sí que no ahorita, sino después, pues le pueden poner pausa y anotarlo ahí sin mayor problema. Esos son los números de cuenta de María de la Luz Ochoa para que hagan el depósito, si ustedes quieren cooperar de manera económica, con lo que se van a comprar suturas, medicamentos... Anestesias. Anestesias, que es muy importante, sino cómo se va a llevar a cabo, obviamente, sedantes y material quirúrgico necesario para poder llevar a cabo todo este procedimiento. Y donativas en especies, recuerda, ¿no? Artículos de limpieza, papelería, etcétera, ¿no? También, o sea, también pueden acudir llevando todo ese tipo de cosas. Porque, a final de cuentas, algunos de estos animales, bueno, tienen casa, pero hay otros que no y, bueno, van a requerir de todo este tipo de cosas en algún lugar, como supongo que lo hacen en Gatos Pingos. Exacto. Y aquí lo importante es de que todos cooperemos de alguna u otra manera. Nada más, un comentario que seguramente es una duda que tienen algunas personas del público. ¿Qué requisitos debe de cumplir uno para poder ser aceptado en esta campaña de esterilización? Que sea un animal sano. Bueno, en realidad no tenemos problema de que vaya bañado o que vaya sin pulgas. O que estamos hablando que muchos de los animales son en condición de calle. Y si alguna persona en ese momento recuerda que hay un perro comunitario y quiere agarrar y llevarlo a esterilizar, no vamos a condicionar que el animal esté, que lo bañen. Porque en ocasiones ese puede ser un obstáculo para que ese animal no llegue a quirófano, ¿no? Pero de todas maneras hay médicos veterinarios que van a verificar las condiciones en las que llegue el perro. Entonces... Hay un área al principio que se encarga de checar la condición del animal para ver si es apto para cirugía. Perfecto. Pues ya quedamos ahí ya en la página de Mascoteando y en la página de un servidor MBCTarrauloCadistapia en Facebook y también en Instagram MBCTarrauloCadistapia en Exa. Ahora, bueno, lo que era antes Twitter, vamos a hacer la publicación de esta información para que si ustedes están en esta zona y requieren de esterilizar a su perro o su gato, obviamente como todo responsable de un animal de compañía debe de hacerlo, pues ustedes tendrán ahí esta información disponible. Pues muchísimas gracias a ustedes por venir y a platicarnos de este proyecto tan importante y que pues ayuda a una parte, una parte pequeñita de nuestro país, pero que lo necesita y ojalá pudiéramos replicar esto en muchos más lugares. Sí, la verdad es que la esterilización nos puede ayudar a controlar poblaciones de animales en la calle y asimismo pues de salud pública, ¿no? Entonces nos ayudamos y ayudamos también los animales. Perfecto, pues muchísimas gracias.